Hoy que tú te marchas, necesito tenerte muy cerca de mí. Hoy que tú te alejas, sin tener tu presencia, no sé qué hacer sin ti. Vuelve pronto si me quieres, me hace falta tu calor, a tu lado yo he sentido, todo en ansias del amor. Tú eres lo mejor que he conocido, tú eres el timón de mi destino. Hoy que te he perdido, ya no tienes sentido la vida para mí. Hoy que tú te alejas, sin tener tu presencia, no sé qué hacer sin ti. Hoy, vuelve pronto si me quieres, me hace falta tu calor, a tu lado yo he sentido, todo en ansias del amor. Tú eres lo mejor que he conocido, tú eres el timón de mi destino. Hoy que te he perdido, me hace falta tu calor. Me hace falta tu calor, me hace falta tu calor.